No me parece para nada que haya una actitud de acatamiento de los fallos de la corte. Ayer, no hace un mes, ayer, hubo una marcha en Santa Cruz justamente porque no se acata un fallo de la corte. Con miles de personas ahí, 15 gobernadores y Néstor Kirchner, que es el director general de la orquesta. Entonces la verdad que esto de que acatan los fallos de la corte está fuertemente en duda.